Y muy buenas a todos jugones, empezamos con el primero de la serie Brain Bread 2, ¿vale? Importante, Brain Bread 2, ¿vale? El logotipo es el de Half-Life 2, o sea que, bueno, pues tiene buena pinta. Vamos a probarlo, me encanta lo del tema este con la cancencita esta. No me acuerdo exactamente cuál era, pero está súper chula. O sea, Dios, ¿hay servidores o qué? Venga, pues este mismo. El servidor está lleno. ¿Y ahora qué? Hola, ¿qué te ha pasado? Vale, por lo que estoy viendo, directamente es que está todo como desordenado, ¿vale? O sea, este es el nombre del mapa, esto de aquí es el modo de juego, luego después tenemos el número de jugadores y tenemos luego después el ping y el mapa, ¿vale? Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, uno de estos coreanos 912-552 de pines, que eso es una burrada, tío. Uno de estos. Venga, Deep Match. Me mola de zombies. Técnicamente, cuando nos tocan, pues nos la podemos jugar, ¿vale? Welcome to Braind 2, a la new player, ¿vale? Vale, perfecto. Quiero empezar. Espérate que este ya está. ¿Estás loco, socio? ¿Pero qué me estás container? Espérate, 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 espérate. Este hay que pillarle el hilo, ¿eh? Vale, ya está. Ya tenemos por aquí. Ahí viene uno. ¿Dónde vas, loco? Tío. Tío, el cabrón este no se muere. Vale. ¡Eh! Pero, espera, ¿por qué? Porque hay un zombie que utiliza... Bueno, es un zombie. ¿Qué joder? ¿Puedo atravesar aquí, no? Yo creo no, ¿verdad? Aquí cada cosa está más loco que la anterior. Me cago en la... Dios. Vale. Pues parece que me acaban de volar. Pues míralo, es que va como todo loco el juego. ¿Qué haces? No, no, me cargas un poquito, cerdo. Dame ese arma. ¿Cómo se... ¿Cómo se coge? ¿No? ¿No? Quiero cogerla. Vale, perfecta. Y si le damos un poquito la E... Vale, perfecta. Vale, 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 vale. Vale, acá. A ver, ¿cómo se cambia de arma? Al uno. ¡Ah! Pero, ¿por qué? Bueno, mientras tanto, me han volado. ¿Qué le vamos a hacer? Evidentemente no me conozco los mapas, pero más o menos, pues... Oye, ¿dónde está el salseo? Por ahí va uno. Se va todo loco. Se puede sitear y todo eso, ¿vale? Bueno, no se sitea, se altea. En este caso. Pero, esperamos. Creo que no tiene mucho sentido porque aquí la gente van como putos locos a reventarse. Por aquí es al salseo, ¿eh? Yo no veo a nadie. ¿Hay puntuaciones? Sí, hay puntuaciones. Vale, estoy por ahí abajo. ¡Eh! ¡Loco! ¿Dónde vas? Vale, por aquí se ha metido uno, ¿eh? Vamos a intentar pezcar en el río revuelto. A ver. ¡Cógela! Ahí. Gracias. Vale. ¡Unas famas! Vamos a ver qué tal vamos con las famas. Luego, disparos aquí. Míralo. ¡Pero se me la veis así! ¡Balas, cabrones! ¿A qué coño jugáis dándome un arma sin balas? Vale. ¡Oh! Dios, no lo he oído ni venir, tío. Voy a tener que subirme un poco más el volumen. Porque es que no lo he oído ni venir. Y van corriendo, o sea que tampoco te creas tú que es que van escondiéndose. ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas? Tío, pero ¿cómo me puede matar tan rápido? ¡Madre mía! Me mola el juego, tío. Porque es un rollo ahí como muy bestial. Se sale... ¡Toma esa arma! ¡Ahora! ¡Ahora! Ahí estamos. ¿Quieres morir? ¡Muérete, guarro! A ver, vamos a recargar todo. Porque por ahí estoy viendo que ya viene otro. A ver, uno, dos, tres. Vale, ya está. Vale, 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 vale. Ya sé cambiar de arma. Ya está. Por aquí he visto uno antes. Dios, que esto debe venirte para aquí así. Por donde no ven nada. Los otros son jugadores, claro. Evidentemente no... No hay bots. Te he visto. Me has visto. ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas, tú, loco? Escondiéndote para esta oscuridad. Ahí estamos. ¡Ah! Me cago en la puta. ¡Ja, ja, ja! Me ha pillado justo de frente. ¿Puto guarro? ¡Eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Ah, vale, vale, vale. Digo, que voy a salir justo en un respawn lleno de... ¿Te lo cago? Vale, le hemos metido tres, ¿eh? ¿Qué se va a tocar? ¡Ah! Ahí vamos. Aprovechando la oportunidad. ¿Viene alguien? ¿Viene alguien por aquí? ¿O he sido yo al pisarlo? ¿He sido yo al pisarlo, verdad? ¡Oh, ok! ¡Una UCI! ¡Llevo una puta UCI! ¡Venid a por mí, cabrones! ¡No os escondáis ahora, eh! ¡Oh, qué poquita pala tiene esto, tío! Lo siento. Gracias por la AK. Vamos a recargar. Y es que además te vas poniendo hasta arriba de sangre. Es un poco... Es un poco hardcore esto. ¿Vale? Hemos cocido un chalequito. A ver... Tío, pues para ser un free-to-play está... Está bastante bien, ¿eh? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Qué por ser! ¡Dios! ¡Vale! ¿Te he visto? ¿Me has visto? Pero este no. ¡Pero tío! ¡Qué falso! ¡Qué falso ha sido eso! ¡Venga! ¡Que reaparezco, chavales! ¿Qué es esto? ¡Vale, pero me lo llevo! ¿Es un cubo de pintura? ¿Qué cojones es eso? ¡Oh! Gracias. Lo bueno de esto es que... ¡Ay! Tío, no veo un pijo por aquí. ¡Ahí te veo! ¡Pero mírala! Si va a hacer otra. Vale, se ha ido por ahí a regenerarse. La muy... Es que no la veo, tío. O sea, ahora mismo llega, me pilla y me revienta. Te oigo, te oigo, te oigo. Eso ha sido un... ¡Sí! ¡Hala! A tomar por saco. Me encanta lo de la vocecilla. Me recuerda mucho a lo unreal. ¡Ah, tío! Me la he hecho ahí. Pero bien, ¿eh? Juego acabado. ¿Cómo hemos quedado? Bueno. 15-8. Hemos pillado la partida empezada. O sea que no está mal, ¿eh? 15-8. Uy, el boom este no tiene nada de pin. ¡Vale! Cambiamos de nivel. Voy a echar un par de partiditas. Tiene eso aquel, ¿eh? Me está gustando. Me está gustando este juego de TT. ¡Vamos a ello! ¿Esto qué va? ¿A puños? ¿En serio? ¿A puños ahora? ¡Ah! ¡Qué cabrón que ha coge un hacha! ¿Qué me estás contando? Vale, 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 vale. Que entre nosotros no nos tenemos que matar. Vale. O sea, ahora sí hay bandos, ¿no? ¿O cómo va esto? ¡Tío! ¿Me está tan bien? ¿Puedo matar al compañero? Me imagino que no, ¿verdad? Vale. Esta pantalla me imagino que será a ver quién aguanta más. ¿Cómo va esto? ¡Eh! ¡Ojito! ¡Ojito! Vale, vale, vale. Estamos cogiendo un bonus de equipo. ¡Eh! ¿Dónde vas, Lop? ¡Tío, quiere salir de aquí! Vale, no veía la puerta. Vale, tengo dos puntos de habilidad. Vamos a repartirlos y vamos a... La vida. Vale, vale. Es 91. Vale. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Armas! ¡Armas! ¡Oh! Esto está, ¿dóne? Si encuentro por dónde tengo que salir, esto está. ¿Dónde salen estos? ¡No! ¡Como corren, socio! ¡Datelo! ¡Que te comen! Vamos a romper de arma. Vale, mi compañero creo que... Que acaba de pillar, ¿eh? ¡Por qué otra puta 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 puta! ¡No quiero morir! ¡Que te den a ti! Están llevando unos bonus. ¡A la mente puta madre! ¡Me cago en la puta! Vale, quedan 59. Yo estoy ahí aportando mi granito de arena, ¿eh? Venga, 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 venga. Eso hay yo. Quiero remover esto ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero aparecer, quiero aparecer. Repareciendo en un segundo. Bueno, pues ya está. Hemos fallado, pero me he quedado primero. ¿Qué le vamos a hacer? 16-2. Ha estado bastante bien, bastante bien. Ha alcanzado nivel 4. En esta partida, ¿vale? O sea, mi perfil, me refiero. Mi perfil ya tiene nivel 4. Vale, vamos a probar la segunda ronda de esto. A escopetazos. Me parece bien, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Jugar a escopetazos. Vale, quedan 110. Y nosotros tenemos un número limitado de refuerzos, por lo que veo, ¿vale? O sea que hay que tener cuidado. Vale, vale, ahí ya, ahí ya se ha levantado uno. Ahí ya se ha levantado uno. Un poquito que viene el socio. ¿Cómo se enciende la linterna aquí? Ah, con la F. Vale, perfecto. Tengo que dejar life entonces. Lo hace, si cabe mal. No, antes me quedo sin balas. ¿Por qué? Vale, vale, vale. Vale. Cargamos un poquito. Hostia, esto es... Esto es muy falso. O sea, tengo que encargar completamente el... Quieto, león. Métete, métete. Mételos a la puerta. ¡No! No tengo más falas. ¡Otra! Ya se nos pula. Venga, 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 venga. Vamos. Otro arma, otro arma. Por favor. ¡Rápido, rápido! ¡Mierda, vaya con una puñetera veleta me van a reventar el culo! ¡Late mío! Vale, ya está. Muerta. Vale. Oh, Dios. Al final me han pillado, me han pillado. Bueno, vamos. 25-3. ¡Eh! ¿A puños? ¿Pero qué me estás contando? ¿A puños, no? Dios, necesito un arma. Quiero salir de aquí, tío. Que se me tiene balas. ¡Qué falso! Pero que... No moriré sin llevarle a alguien por delante, aunque sea. Quiero salir de ahí, tío. ¿Qué respawn más falso, por favor? Vale, solamente tenemos cuatro refuerzos disponibles más. O sea, 28-4. Y hasta dentro de 10 segundos nos reaparece. ¡Ah! ¡Qué rabia! Vale, sigo primero. Un segundo. Un segundo. Reaparecemos. Vale, cógete algo. Aunque sea esto. Vale, perfecto. Dios, un AK o un algo, tío. Dame algo. Vale. A ver, solamente el machete. ¡Eh! ¡Petece! Vamos, muérete, cerdo. Hay que jugar, porque si no, cuando nos queramos dar cuenta, estamos bien encerrados como ahora mismo y me tengo que liar a machetazos y no soy capaz. Vale, 33-5. Me van a adelantar ya. No quedan refuerzos, o sea que... Ya lo que quedan. Ya lo que quedan. Bueno. No, nada. Tío, es que esto se pone muy hard. Pero mola. O sea, mola mucho. Me está molando el rollo este de supervivencia. Sí, señor. Bueno, pues quedamos otra vez primeros. Así que... Maravitupendo. Maravitupendo. Vamos a por otra ronda. Tenemos que conseguir... Tenemos que conseguir cosas ya. Vale. Esta es la... Esta es la parte de arriba, lo de la casa. Esta zona es jodida, eh. Esta zona es jodida. Ya os lo digo. Vamos a intentar defender todo lo mejor que podamos, pero... Es jodida. Vamos a ir recargando cuanto antes. Y filando. Vamos a filar las entradas. ¡Eh! ¿Pero dónde está mi compañero? Mi compañero se ha pillado. Ha pirao. El cabrón. Ha pirao. Me ha dejado a mí aquí con todo el marrón. ¿Dónde está ahí? Hay granadas también. ¡Oh! No os petéis todos cabrón. ¡Hala! ¡Oh! Me mataron. Vale, por la explosión, ¿no? Bueno, pues ya está. Los humanos han fallado. ¡Ja! ¡Qué rápido ha sido esto! Cada vez tenemos menos refuerzos. Bueno, 42.6. Aunque sea por las bombas, hemos conseguido ahí bastante. ¡Uf! Una rondita más. Y dejamos este juego. Y os lo dejo para que lo probéis. Ya sabéis, está en Steam. Así que... A disfrutar. A disfrutar del juego. Vamos a poner esto. Vale, está hecho sobre el motor de Half-Life. Así que... Bueno. Andy y Lupin, que te pillan. Mira, 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 mira todo lo que hay aquí. Va fours. Va fours. No, no, no. No, 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 no! Pero, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero qué falso, qué falso. No quiero morir. No. Recarga lo entero. Recarga, 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 recarga y ahora salimos para fuera. ¡Volvemos! Pero bueno, ¿qué cojones? ¡Dios! Vale, o sea, es que si no moría, pues dime tú. 52-7. Vale, 13 segundos. ¡Madre mía! Se han volado a nuestro compañero. Pues nada, pues hemos fallado, pero bueno, pues el caso es que me quedo primero 52-7. Creo que pasamos a la siguiente ronda... Es posible que solamente vayamos eliminando gente y ahora pasemos a la siguiente ronda solamente dos. Quedamos solamente nosotros dos, por un casual. Somos los únicos humanos supervivientes. ¿En serio? ¿No hay...? Tío, necesito... Necesito algún arma, alguna escopeta o algo. Vale. ¿Espopeta o acá? Yo creo que acá. Va a ser lo suyo, ¿verdad? Vale, recarga rápido. Vale, el disparo al lado de la cabeza... Vale, vale. Vale, vale. No, 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 no. No, no, tío. ¿Por qué? Nada, ahí no podía hacer nada ya. Bueno, 62-8. Ya está, los humanos han fallado. Hemos muerto los dos. Así que... Así que... Se definí. Bueno. Me retiro. Ya está, suficiente. Vamos a abandonar. Seguro que no quiere polar más cabezas. Sí, seguro. Vale, lo dejamos por aquí. Muy chulo, ¿eh? O sea, realmente os lo recomiendo que por lo menos si queréis desestresar, os echéis unas partiditas. Está muy chulo. Me encanta lo de la musiquita. Nos vemos en el próximo episodio. Chau.